Pues eso es propio de alguien que tiene poco que decir, el no querer debatir y en más ocasiones como fue el día hace unos días y como va a ser posteriormente en la televisión española, es de alguien que yo creo tiene miedo a poner encima de la mesa el resultado de su gestión y cuáles son sus proyectos, es decir, una gestión negativa y una ausencia de proyecto. Eso es muy propio de quien no tiene nada que ofrecer ni nada que ofrecer tampoco de lo realizado. Es una satisfacción poder estar aquí y poder participar en una campaña electoral yo creo muy importante, ¿no? Donde creo que Galicia se la juega, Galicia tiene que mirar al futuro y el futuro tiene que ser una gestión progresista y una gestión liderada por el Partido Socialista de Galicia por Vesteiro. En ese sentido decir, y lo tenéis que tener en cuenta, que Galicia el día de hoy es la sexta economía española. Eso creo que es un déficit para el conjunto de gallegos y fruto de una gestión que podríamos calificar nula por todos los gobiernos del Partido Popular.